El peso de la crisis lo lleva la mujer, el peso de la crisis lo lleva la mujer Cuando a ellos les interesa y quieren el voto, está el pueblo ahí Pero cuando ya lo tienen, ya se olvidan del pueblo Ya somos como ovejas, que nos llevan para donde quieren Aquí estamos, y aquí nos quedamos, aquí estamos, y aquí nos quedamos El paro nos está mirmando, nos está matando, creo que el paro mata No se había visto a la mujer en esta crisis todavía Y eran las que principalmente lo están sufriendo y las que necesitaban dar el empujón Y que vaya como un eco de voz en voz Y que vaya como un eco de Facebook en Facebook, de Twitter a Twitter y de medios de comunicación Creo que la mujer andaluza ya tiene que ponerse en pie Como los indias, ponerse las dos, estar aquí y decir Y ya, como el mundo, porque el mundo me está comiendo a mí Que cuando ya nos lo quitan todo, todo, pues a menos la patata Y nos queda ahí Que nadie se deje engañar, que la igualdad formal existe Pero no existe la igualdad real Que hay un falso espejismo de la igualdad Las mujeres contra el paro Las mujeres contra el paro Pero sobre todo lo que queremos hacer es que es lo mejor Las mujeres contra el caro Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde